...religioso distinto en el que la danza y el optimismo son los protagonistas. Andrés Díaz con los detalles de esta procesión. Con el sonido festivo de la papallera que acompaña el desfile danzante de la Virgen de la Alegría, se dio inicio a una de las procesiones más alegres del Valle del Cauca. Su tradición data de hace más de 40 años, cuando una escultura donada desde el Ecuador se convirtió en la patrona de los yumbenios por tener la magia de sonreír. Esta Virgen de la Alegría la trajeron como la Virgen Dolorosa, pero el Padre Peña en una misa de Semana Santa dijo que la Virgen Dolorosa no tenía cara de lor, sino de alegría y desde ahí nació la Virgen de la Alegría con nosotros. Cada una de las esculturas de los santos danzan ante ella, como muestra de agradecimiento por ser la Madre de Jesucristo resucitado. Que seamos cristianos alegres, no seamos cristianos apáticos, tristes, derrotados, llenos de esperanza porque Cristo es la luz de la esperanza. Un ambiente de festividad que para muchos entrega la fortaleza necesaria para soñar con un mejor mañana. Para yumbo y para todo el mundo en especial, la paz que tanto se necesita, el perdón, la tolerancia que necesitamos los seres humanos. Esta alegría contagiosa ha logrado pasar de generación en generación. Porque están bailando todos antes y porque hoy fue resucitó el Señor. Cada domingo de Resurrección la alegría se toma al pueblo católico de yumbo y en medio del baile y las sonrisas esta comunidad fortalece la fe que necesita para vencer las adversidades. Gracias. Gracias. Gracias.